Queridos venezolanos, ganó Venezuela. Ganó cada madre que quiera a sus muchachos de vuelta en casa. Ganó cada hombre trabajador que quiere vivir con dignidad y justicia. Ganó cada chamo que no se quiere ir o que quiere regresar a su país. Ganaste tú, ganamos todos, ganó Venezuela. Y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio. Y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia. Con nuestros hijos, nietos, abuelos. En todas las ciudades de Venezuela. A las 10 de la mañana. En Caracas, en la avenida principal de las Mercedes. Porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes. Que hicieron valer y defender la voluntad del pueblo venezolano. El pasado 28 de julio. Y que hoy el régimen persigue. Porque vamos a hacer valer la verdad. Y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad. Y desde este sábado, 3 de agosto, Isa, la bandera en tu casa, nuestro símbolo de libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!